Muy buenas Wargamer, bienvenidos de nuevo aquí a ForgeTheBandTV, vuestro canal sobre Wargames y miniaturas Y estamos aquí de nuevo en un vídeo sorteo, no en uno cualquiera, sino en una de las campañas más exitosas que ha habido hasta el momento En Kickstarter, incluso superando la cifra que ha recaudado Reaper Y lo más fuerte, en menos de 24 horas y por qué no, en menos de 12 creo No sé exactamente el tiempo que está, pero es brutal y lleva 5.233.911 dólares con casi 12.000 patrocinadores de la misma Pues bien, como esto es un vídeo sorteo, voy a decir que vamos a sortear, vamos a sortear un pledge con la caja Por lo tanto espero que os animéis muchísimo a participar con la regla de siempre Os recuerdo que si estáis apuntados en nuestro Patreon tendréis más posibilidades que os toque Tenéis que estar suscrito a nuestro canal, por lo tanto pulsad en suscribirse y por cierto darle a la campanita para recibir todos los avisos del canal Tenéis que darle me gusta al vídeo y compartirlo tanto en Twitter como en Facebook Y tenéis que comentar en este vídeo las siguientes frases Sorteos Kingdom Death Monster 1.5 Hashtag Kickstarter Así de fácil Y tenéis ya posibilidad para participar en este sorteo de una caja de Kingdom Death Y bueno, y os estaréis preguntando ¿Qué es Kingdom Death? Kingdom Death es una... Es una de las campañas más antiguas de Kickstarter De hecho se entregó hace poco y fue brutalísima la cantidad que recaudaron y aparte también el tiempo que tardaron Pero es que la miniatura se lo merecen Es un mundo oscuro, es un mundo tétrico con una escultura de miniatura fantástica Si no me equivoco de 30 milímetros y con unos monstruos increíbles Yo diría que casi exquisitos estos monstruos Pues bien, tenemos un arte conceptual muy parecido a lo que puede sonar a Bastard Puede recordaros a Berset, esa estética demoníaca corrupta Y la verdad que me encanta Trae cientos de cartas Trae bastantes miniaturas Y un sistema muy, muy curioso de juego Que en esta edición, ya que agotaron la anterior La han renovado Por eso es la 1.5 Nuevo sistema de juego Con nueva caja Ya que agotaron todo Además, los que tengáis el juego anterior Hay un pledge de update Que os permita actualizar vuestro sistema de juego a las nuevas reglas Ya sean las cartas que necesitéis O incluso las reglas Mira, aquí estáis viendo un adelanto de las miniaturas Y son impresionantes Otra cosa que añadió este juego Que en verdad me gustó muchísimo Es la posibilidad de Como os digo Equipar a tus personajes Y que las miniaturas representen ese equipo realmente Ya sea el tipo de armadura que tenga Ya sea como Dark Souls Para que os hagáis una idea Con esa estética de armadura Y equipos Y la verdad que hay cosas muy, muy, muy chulas Bueno, veis que la imagina La imaginería Es bastante oscura Bastante tétrica Y está muy, pero que muy bien Bueno, vamos a bajar un poco más Que hasta que Esto es algo nuevo de esta campaña No sé qué del héroe El primer héroe Se llama así Contra los veteranos Que son los héroes del juego anterior Vamos a bajar aquí Mirad las miniaturas Mirad qué maravilla Ya lo digo El esculpido es muy bueno Y ya después de la anterior campaña Tienen sus bases muy bien asentadas Para afrontar esta producción Y la verdad Esto sería lo que se recibe en el juego Es un juego muy curioso Donde había que administrar los recursos Y intentar sobrevivir en un mundo hostil Equiparte con lo que pudiera Incluso los monstruos grandes Con sus partes del cuerpo Podrías hacerte parte de armaduras Y piezas y armas incluso A los Monster Hunter O incluso a Dragon Dogma Estáis viendo que mezclan varias cosas Muy, muy curiosas Y muchas ganas tengo de ver Que han hecho en esta versión 1.5 Mirad qué miniatura más guapa Y más abajo Si no recuerdo mal Mirad esto es grande El detalle es impresionante No me digáis que no es una chulada Mirad qué maravilla ¡Qué bonito! Mirad Que no tengo palabras Ni en la armadura Ni en los detalles El vigilante ¿Veis? Es lo que digo Castlevania También incluso algunos bichos Tiene toda esa estética Que nos gusta Bueno Los supervivientes ¿Cómo empiezan? Ya lo veis Con un taparrabos Y un poco de tela Nada más Y luego Lo veréis con algunas armas Vienen para personalizarse Vendrán distintos brazos Distintas cosas Para ir equipando A los personajes ¿Veis? Rawhide Armour O sea de cuero O sea de cuero Bueno Leather Que esto ya sí sería cuero Rawhide Es piel O sea con pelo Que no me sale ahora Leon Armour Kit La armadura del león La armadura del león Que chulo Screaming for Armour Kit Es lo que yo he dicho Van equipándose Van mejorando Y mira Que maravilla Fénix La armadura del Fénix La verdad Que tienen un gusto Exquisito Y nada Bueno Las máscaras Que esto no se llora ¿Para qué será? Que bonito Pero bueno Lo estáis viendo 652 cartas de juego Muchísimas Que esto es La inteligencia artificial Ya que el juego Solamente se juega Con jugadores Jugando No hay máster No hay Dungeon Master Es contra el propio sistema Y es bastante complejo Bueno Complejo Difícil Más que complejo Mira Yo creo que ya habéis hecho Una idea muy buena De que es la campaña Como se ve Recordaros Que si queréis participar Al sorteo Tenéis las normas En la descripción del vídeo Como siempre Y de verdad Espero que participéis Y Tengáis Mucha suerte A mí la campaña Kickstart Me encanta Y a ver Que depara Este juego Bueno El mapeado Es así Porque el mundo Es así Un mundo Árido Seco Y donde los humanos Simplemente son comida Ya podéis imaginar Cómo es ese mundo Pues nada gente Dadle un buen me gusta Al vídeo Compartidlo Y si queréis Participar En este sorteo Muchísimas gracias Por vernos Y hasta la próxima Y dejadme ya de paso También vuestra opinión Al respecto Que os parece Esta campaña De kickstarter Muchas gracias Por vernos Y hasta la próxima Nos vemos Wargamer Bye 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 Gracias por ver el video.